Posición relativa de estos pares de reto. Pero como ya se tal cual. El libro es para los pares de reto. El mío yo no me lo traigo por lo mismo. Racista. Vamos a ver. Este es el tirón. Os lo he dicho. Dividí. 3 entre 6 igual a 5 entre 10 igual a menos 3 entre 4. Esto es un medio. Esto es un medio. Esto no es un menos 2. Si este fuera un medio serían la misma. Es paralela. Vamos que he tardado más de 5 segundos. Ahora. A mí es que cuando me van a dar los ejercicios yo tardaba mucho más. Me cansaba. Que unas cosas me ponen ahora es que lo... Es que lo... Lo supernotado. Se aburre en clase. Porque saben mucho. Perpendicular. Oh. No, no. Yo es que veía la respuesta. Yo es lo que tardaba era en copiar. Yo sabía la respuesta nada más del ejercicio a los 3 segundos. Se quedaba más en copiar. Sí, lo hice. Es que no es que lo... Digo, mirad. Si están... ¿Cómo es la palabra? Superdotado. Que me pongan vaga. Si no, no es tan superdotado. Yo he tenido un año pasado decir que es que era superdotado pero un río. Digo, no. No hacía nada. No hacía nada. Es como un árbol que es muy fácil para mí. Digo, ¿cuántas de él? Y ya se empezaba a poner nervioso. Es que a mí me ha dicho el psicólogo que soy superdotado. El psicólogo sí que es superdotado. Porque yo soy ingeniero. ¿Y tú no? Menos 1, 1. Esta es... No, 1 menos 1. Es un rica. Bueno. Es menos B. ¿Y para qué hacen los otros? ¿Qué con los primeros más? ¿Cómo hacen B menos B? ¿Será B menos A? Pues ya está. Pues míralo. Menos 1, menos 1. El otro día los que trajeron azules. Esto es un azul. No, no, son negros. No, no, los tragos negros. Que estos son negros. Sí. Son negros. ¿Y yo? Para la negra. ¿Para qué hace lo del vector directo? Si con los primeros es más fácil. ¿Y yo? Menos 1 y menos 1 es igual que 1 a 1. Ya, pero... ¿Vale? Para que lo pierda. Está bien hecho. Pues... Está mal. No, yo. ¿Qué forma? ¿Qué sencillo? ¡Otra! No, tampoco. Esta es mejor. No está mal. Como yo lo hago, no está mal. El día que yo haga algo más... ¡Oh! ¿Ustedes buscan eclipses de luna o algo raro? ¿Yamay que es y vene? ¿Algo... ¿Algo está pasando raro? ¿Viene lo extraterrestre invadiendo o algo está pasando raro? Está muerto un Piedermann de oro. Se pica una araña. Cuando se equivoque viene el señor de los ingenieros, igual que en los insos está el señor de todos los maduras, que viene el señor de todos los ingenieros. ¿Cuál es el venturo de esto de esta? Eso es perpendicular. ¿Y cuál es el venturo de esto de esta? 5 menos 3. Y 2. 1 menos 2. Y 1 menos 2. ¿Y tú dices que es perpendicular? ¿Por qué? Porque 5 por 1 es 5. Y menos 2. Ah, no, ¿verdad? Claro, claro. Pero te... Claro, tú lo voy a intentar. La verdad es el cante. ¿Y en el examen la puedes dibujar? Sí. A ver. Sí, dibujar. Lo tengo que ya. Bueno, tampoco. Oye, tú que a lo menos te pongo una de esto. Ahí va, te pones 50X... 50 sombras de Grey. Mira el tío lo que está pensando, ¿eh? Oye, eso 50. Oye, veréis otro número. ¿Estás pensando que te pongo a Grey y que anda muy? Ya no la he visto, la nueva. A hoy tampoco. Pero bueno, pues... Eso implica que a mí me aplaudan. ¿Cuál es el venturo de esto de él? 5,3. ¿Este? 5,3. No, 5,3. 5,3. Le tienen que dar la vuelta a los positivos. ¿Sos paralelas o son la misma? Son coinciden. Son iguales. Yo, para saberlo, mirad lo que hago. Cargaba un punto. Tomo, porque cojo, no sé, cojo, está a coger. Digo, tomo, ya. Tomo el punto. Tomo el punto. 2,1. 2,1. A ver si te la voy a decir, ¿no? No. Tú dices, no, ¿eh? Siste que atropellan a uno. Y está la cabeza en medio de la carretera. Yo, jefe, cabeza que con S o con Z. Dice, no sé, dice... No, no, perdón. ¿Arcén qué? No, no, de Arcén. Con asofinace. Hace, pum, pum, calzada. Esto es lo mismo. Tomo el punto, 2,1 y la sustituyé. Están malos. Y si te lo cuento... ¿Te da cero? No, no da cero. Por tanto, no por la misma. No, por la misma. Y ahora has acabado el ejercicio para que tengáis boliche. Eso es lo que yo lo hice. ¿El qué? Es sustituir el número aquí para ver. Si este número me diera aquí, pues sería la misma recta. Pero como no me da el 2,1 que pertiene a esta recta y esta no, tienen que ser paralelo. ¿Por qué no? 2,1, pero yo no entiendo lo que es. Sustituir el número 2,1, segunda vez, tercera vez. Sustituir el número 2,1 aquí. Si fuera la misma, el número 2,1 que es de esta, va a ir aquí también. Ah, claro, porque tú ahora lo pones así, usted es cero, ¿no? Yo pones yo tercero. Y me sale el punto 2,1. Si me diera cero, ¿qué sería de la misma recta? Pero no es la misma recta. Pero son paralelas, no paralelas. No son paralelas.